La mujer no al barrio No al barrio Son caras No, pero La oportunidad de cada uno, viste, es de uno Claro, pero mirá lo que se usa Yo no lo leí, lo vi, pero no lo leí Eso para un cumpleaños, mi amor Ah, sí, 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 también Una chica aquí